Mis cazadores, mis cazadoras, todos los nostálgicos, sobre todo los apasionados y amantes de esa bonita década que nos tocó vivir, que fueron los ochentas, manifiestense aquí al canal de Cazadores de Clásicos, vean nada más la joyita que les voy a compartir el día de hoy. Son varias joyas que estoy seguro que en este video nos vamos a entretener un buen rato. Empezamos por este Caribe Pro, es más, no, vamos dejando este Pro de Provocación 1987 para un poquito después. Para empezar desde acá, miren, por este Volkswagen, última edición, modelo 2003, conmemorativo, la despedida del escarabajo en México. Y en toda la historia de este bonito ejemplar, la nave, como la llamaron, el auto del siglo. Modelo 2003, ahorita van a ver el kilometraje de este auto, así el más bonito a mi punto de vista, el color azul. El beige era muy bonito, muy clásico, pero el azul creo que es el que siempre más preferían y yo en lo personal es el que más me gustaba. Todos los amantes a los autos nacidos en los sesentas, setentas, ochentas y todavía hasta en noventas, estoy seguro que este video va a ser muy, pero muy atractivo. Días pasados vine a grabar este par de joyas, hace unos días y quedé de regresar para grabar este video. Me dieron la oportunidad de compartirlo con ustedes. Acuérdense que no todo es negocio en este canal, no se trata. Vamos a dejar el negocio a un lado, la comercialización, bueno, estos están en venta, este par de Fiat 58 y 59. Los vamos a dejar en este momento la comercialización a un lado y hoy solamente nos vamos a echar un clavado en el baúl de los recuerdos, viendo estas joyas. Todos los amantes de Volkswagen, la marca Volkswagen, estoy seguro que este video les va a gustar. Gracias por acompañarme, como siempre les digo, sean todos bienvenidos a un video más de Cazadores de Clásicos. Cuando vi estos automóviles, luego, luego pensé en mis muchachos de Cazadores y Cazadoras, toda esa audiencia que siempre me sigue y me ha apoyado este tiempo. Y esto para mí es como darles un regalo, porque estos no están en venta, pero pedí el favor que si me dejaban compartirlo con ustedes, aunque sea solamente para verlos. Y la verdad, muy amablemente me dijeron, sírvete, estás en tu casa, qué chulada, ¿verdad? Aquí estamos haciéndonos este video, lo estamos haciendo de una manera muy espontánea, miren, chequen, 68 kilómetros solamente en su haber, nada. Casi, casi lo que lo movieron en patio, en prueba, yo qué sé, y del traslado de la agencia aquí a este domicilio, nuevecito que está. Como es, como siempre les digo, no huele, apesta a nuevo. Aquí, miren, nos estamos dando un toque de olor a nuevo y sobre todo de Volkswagen Sedan. Ya los conocen este, pero bueno, les hago un recuento, miren, es un Volkswagen, última edición, solamente se fabricaron 3,000 para despedir este auto que era el auto del siglo, fue llamado el auto del siglo. Yo creo que fue el auto más popular o de los más populares del siglo pasado. Pero ahí lo tienen, miren, un modelo 2003, sus fascias, su llanta cara, cara blanca, así ancha, el color azul, muy bonito, el beige a mí me gustaba, pero el azul para mí, la verdad, siempre fue de mis favoritos. Bonita nave, su estéreo, así su tablero en color, tela, no está en venta. Chequen, es que de verdad, miren, lo tengo que volver a recargar, 68 kilómetros. Está nuevecito este auto, muy buena joya, miren, con mucho cuidado, con mucho cariño, en agradecimiento y respeto. Pero bueno, esta por ahí la grabé en algún momento, fue a dar a este garage, fue a dar a esta casa, donde son muy amantes de estos juguetitos que es el Caribe. El Caribe GT, gran turismo, totalmente nacional, no era Rabbit GTI porque era gran turismo y el líder era de inyección. Aquí solamente era GT porque eran carburador, que para mí, pues, jalaban mucho mejor, ¿no? Tenían más avance, más, no sé, la parrilla con sus faros centrales, como bien vino el color en el Caribe Pro, su color rojo o color negro, que eran los únicos colores en los que se vendía este automóvil. 1987, el año en el que Volkswagen despedía su línea de Caribe desde 1977 a 1987. Diez años de estar fabricando y comercializando en México este vehículo, que la verdad se ganó el corazón de todos los mexicanos. Dos o cuatro puertas, el Caribe fue un automóvil ejemplar en México. Esta no traía emblema ya, traía una calcomanía en color negro y si era en color rojo, era su calcomanía en, ¿cómo les diré? En color rojo, acuérdense que si era la roja, traía esto en negro y si era negra, esto era como unos puntitos, como un rojo tipo morado, no sé. Las fascias eran pintadas, sus franjas, sus letras, sus letras laterales, el espejo venía pintado en el Caribe Pro. La tapicería solamente salió en este año, que era muy pero muy bonita, miren. Asiento anatómico, volante muy deportivo, estereo clarión, su consola central con sus medidores Jagger, su franja roja. Vamos a prenderla, estoy seguro que se van a deleitar porque escuchan como suenan, sabroso estas. Escuchan. La verdad es toda una filarmónica del recuerdo, ese escape, así como roncaban de sabroso estos caribes. Era de lo más deportivo que se vendía en México en los años 80. En 1987, como les comentaba, Volkswagen de México despedía el Caribe, sacaba varias versiones, así como era la Plus, City, las GL obviamente. Pero el Pro era con el que se despedía y salía por la puerta grande con esta edición en color rojo o color. Yo en 1997, 10 años nada más y la verdad tuve una que estaba como sacada de agencia. Han pasado muchos años, debí de haberla conservado, pero bueno, acuérdense, esa historia no existe. Tengo mucha prole que mantener, tengo muchos gastos, no me puedo quedar con nada. Mi trabajo es este, comercializarlos, encargarme de que estos vehículos lleguen con su dueño o la persona que los va a disfrutar finalmente. No quiero cortar el video, ahí viene la basura, espero que no se escuche mucho el ruido. Vean este 1986, por allá atrás hay una 1985 que ahorita la vamos a ver. Esta está preciosa. Vean el color. Este color verde es solamente 1986. Salió este color, si no me equivoco. Miren sus franjas de gran turismo, totalmente restaurada, como siempre les digo, de punta a punta, de lado a lado. Esta se restauró en su totalidad y créanme, de muy buen nivel, el Caribe GT, el gran turismo nacional. Miren su propaganda y su calcomanía en la parte de atrás, que era como lo que te tentaban en la marca, no tú como cliente. Este nuevo GT, domínelo. Domínelo porque la verdad era una bestia. En las carreteras, en los asfaltos, en las curvas, se pegaban como si estuvieran con pegamento en el piso. Y curveaban en las heces, como si fuera un auto de carreras, pero para el uso diario. Como si fuera un pony caro, un auto de carreras, pero para el uso diario. Sus llantas legendarias, radial TA, así anchitas, BF Goodrich, esos rines de barritas, que la verdad fue un hit en esta línea de autos. Que era todo el equipamiento que lo hacían un vehículo muy especial. Sus fascias de plástico, ya ustedes saben, esta talla fascia de plástico que se veía mucho más elegante, mucho más deportiva. Esa luz trasera, esa calavera, esos stops, la verdad era precioso de esta línea. Desde 1981, si no me equivoco, empezaron a salir con esa luz trasera y a mí era muy, pero muy bonito esa parte de atrás. Esta igual, miren su volante, más deportivo, tres barras, como todas, su tacómetro para las revoluciones. Igual, el estéreo que siempre les digo, con tocasinta, autorreversible, es un estéreo muy de lujo. Que todos los autos de lujo en México le ponían el mismo Clarion. Yo creo que incluso lo fabricaban aquí en México con las especificaciones de Clarion, obviamente. Igual, miren, su reloj, este sí le funciona, ahí está, todos sus medidores Jagger, su consola central, su pomo de cambios de velocidad muy deportivo. Sus asientos, miren, para descanso de las piernas, muy anatómicos. Y los legendarios cabeceras de raqueta que los tuvo algunos autos muy deportivos en México, que era solamente el Magnum y los Caribe GT, los que ahorita se me vienen a la memoria. Esos Magnum también que jalaban bastante, imagínense, pues traían turbo. Me acuerdo, mi papá una vez se estrelló contra una vaca y pues acabó con el coche, antes no acabó la vida porque ahí Dios le dio otra oportunidad. Pero cuando vimos el coche, pues ¿qué te pasó? Pues nada, se había contra una vaca en un Magnum 88, recuerdo bien. Pero bueno, eso es harina de otro costal, vamos a ver este Caribe, estoy muy entusiasmado, como les digo, trato de no ponerme nervioso para compartirles mejor estas naves. También la tengo que prender, escuchen. Vean qué bonito ronca este escape, suena y ronca sabroso, como siempre les digo. Luego, luego se armaban los piques en un semáforo, en una esquina, a ver traes con qué, vámonos, guas. Se empezaban a escuchar esos escapes, la revolución es el tacómetro muy activo, vámonos. Se ponía el semáforo verde y una pequeña carrerita, un pique nunca faltaba. Pero no cualquiera, la verdad, era competencia para un Caribe. Podía ser un, si tú traías un Citation X11, una cosa así, que la verdad era deportiva por naturaleza. Pues cuando veías un GT, luego, luego te tenías que poner al kite, al cale. A ver de qué cuero salían, como dicen por ahí, más correas. Ese emblema en la parrilla era así. Así, órale, para que se vea, ¿cuál viene por ahí? El spoiler muy deportivo. Esta calcomanía, miren, pura nostalgia derrama este video, total. Como les digo, los que nacimos en los 60s, 70s y todavía a principios, no sé, los 80s, les tocó ver estos vehículos en su pleno apogeo. Esa línea roja del tablero también era un toque muy deportivo en estos autos. Un detalle, luego, luego se caracterizaba. La jaladera de la puerta, la codera, era mucho más, era así, mucho cuervo, muy deportivo, mucho diseño. Vean los estribos de este vehículo, como les digo, se restauró en su totalidad. Parece mentira que han pasado 35 años y miren la figura con la que este automóvil, aún sale a rodar todos los días. Esos gusanos siempre, se fijaba uno, yo me acuerdo cuando empezaba uno a comprar autos, luego, luego a estos autos les tenías que ver la punta, acá, el gusano, para darte cuenta que no estaba reparado, era muy difícil que volvieran a quedar bien después de un choque de frente. Ahí está, miren. Ensamblados en la bonita ciudad de Puebla, qué chulo es Puebla, dice el dicho, estas naves, como siempre les digo, saludos a toda la planta, todos los trabajadores, toda una leyenda que era la planta de la ciudad de Puebla, donde Volkswagen de Alemania tomó en cuenta aquí nuestro país, México. Ahí fue donde se estableció esa planta, que la verdad, surtió de autos muchos años y hasta la fecha a este país. ¿Cuántos autos no salieron de esa planta? Puebla, donde la verdad, pues fueron los autos que había en nuestro país, donde podíamos hacer vida, para trabajos, colegios, para lo que sea, escuelas, en un bocho, en un Atlantic, un Corsair, Guayimbarián, lo que fuera, ahí de Puebla. Autos de muy buena calidad, créanme, muy buena mano de obra. Es más, ¿te acuerdan los primeros conceptos uno en 1998? Orgullosamente, mexicanos, nacionales. Una vez más. Vean su tablero. Me gustan, me gustan todos, pero este verde fue mi favorito. 1986. Miren. Vean las líneas y el color, qué bonito ejemplar. Pocos así se ven rodando. Ya estos días, en la calle. Porque quien tiene una joyita así guardada, solamente la saca. Pues para un evento, una exhibición, una reunión del club. Pero no para un auto del diario. Este no lo puedes tener para todos los días. Yo creo que los riesgos es demasiado. Simplemente en un percance, se te acabó el juguete. No vale la pena. Es muy difícil de reponer una joya de esta calidad. Acuérdense que en 1984, muchos que no saben, era la tapa negra, la famosísima 8.4 tapa negra. En 85 en adelante, ya solamente traía esta parte en color negro. Vamos a ver esa blanca. La palomita, que no la podemos hacer menos en este video. 1985. La verde es 86, el pro es 87. Ya tengo chamba. Aquí hace falta en esta colección. Una 1984, que nunca se sabe. En cualquier momento, en cualquier esquina, no la podemos encontrar. Estos autos, acuérdense, solamente te tocan si el destino te los manda. Porque aunque traigas centavos en la bolsa, y te pongas a navegar en internet, es muy difícil encontrar un vehículo en estas características, en estas condiciones. Que en este caso, no están en venta. Pero cuando están en venta, es lo que mi canal trata de hacer. Compartirte estas joyas. Venderte un gusto. Acuérdense que no son para mí. Y lo aclaro en este video. No tengo una colección privada. Yo no me dedico a conservar autos. Me dedico a ser el broker para que estos autos lleguen de una manera muy fácil con su nuevo comprador. El día que ponga un negocio, una bodega, un garage, como le llaman. Que la verdad no he tenido oportunidad. Pero si la vida me apoya, me ayuda. Y puedo poner un garage. Créanme, se le van a acabar. La necesidad de andar batallando y buscando auto a muchos. Por ahí hay un negocio aquí en Guadalajara. Pues la verdad, yo simplemente, yo en lo personal, le llegué a llevar varios vehículos para su venta. Lo que no me gustaba es que te castigaban mucho en el precio. Finalmente te salían con truquitos, ¿no? De que el cliente le está poniendo muchos peros a tu carro. Tenemos que hacer algo para que se venda. Y uno con necesidad a veces de vender tu auto, porque traes gastos encima, etc. Pues terminaba dando un precio muy castigado. Y no se me hacía justo eso, la verdad. ¿Qué hacemos? Hice mi canal amigo. Mucha gente me apoyó. Me siguió finalmente. Me echó la mano. ¿Cómo? Con su tiempo. Que siempre me regalan viendo mis videos. ¿Y qué estamos haciendo? Agradeciendo parte de eso. Para que este canal sea la herramienta para ese tipo de operaciones. ¿Va? También lo de tema. Vamos a ver su motor igual de este automóvil. Ya este video va llegando a su fin. Espero que lo hayas visto completo y te haya gustado. Espero que no te haya defraudado en un video más de Cazadores de Clásicos. Recuerden, donde los autos del pasado les damos vida. Miren, antes de irme, vamos a ver. Vamos a verlo aquí en la sombrita. Si alguien se anima con estos Fiat, ya lo estamos por ahí cerrando trato. No sé si para cuando salga este video ya se vendieron uno o los dos. Porque son joyitas muy raras. 1958, 1959. Ya sea el sedán, cuatro puertas, puerta suicida o el guayín, que es muy raro. Bueno, ya. Ya le metí de todo este video. Servicio Volkswagen. Miren, como pueden ver. Como siempre les digo. Nostalgia total. Es lo que desborda. Yo me acuerdo muy bien de estas carpetas de servicios. Manuales. Tren del radio, de todo. Era algo muy, muy mexicano. Volkswagen de México, S.A. de C.B. Departamento de Servicio. Era una chulada este cotorreo. Este era el carnet de servicio donde te los iban sellando. Como pueden ver, este, miren. Distribuidor Volkswagen Central. Esto era en la bonita ciudad de México. México Bahía de Santa Bárbara, México DF. Quién sabe si todavía exista. Han pasado 36 años y quién sabe qué ha pasado en ese Inter con ese concesionario. Caribe Pro, 1987. Cuando veo este color, cuando veo este juguete. Porque eso es lo que es. Un juguete. Así. Juguete total. No me quiero ir, perdón. Se me fue. Quiero que vean qué motor tan bonito y completo de este Caribe. Así en color rojo. Es interior en color rojo. Qué chulada. Qué bonito ejemplar. Este carro era de una persona y lo ubico muy bien. Ha cambiado un par de dueños últimamente. Un par de manos. A lo mejor solamente una. Era de una persona ahí en la ciudad de México. En León, Guanajuato. Saludos, mi Juan Juan Carlos. Por ahí le pasé una Cheyenne hace como un año. Y se hizo guaje con la comisión. No importa, compadre. No pasa nada. Seguimos vendiendo muchos autos a los buenos amigos que sí aprecian un favor y nos salpican con algo. Que te aproveche, amigo. No pasa nada. Somos amigos. Aquí no vamos a salir mal. Estamos para servir y para ayudarnos. Quería aprovechar el video para saludarte. La verdad, este Caribe. Ahorita me acordé que era tuyo. Días pasados. Qué bonito coche. Qué bonito color. Qué bonito su pared. Su motor así. Miren, muy bonito el aluminio. El de la caja. Vean el color de los aluminios. Radiador. Todo sin detalle alguno. Motor 1800. Eran unas resorderas en los arranques de estos autos. Cuídense mucho. Ya se alargó mucho este video. Estamos a sus órdenes. 3-3-180-32-409. Aclaro, no están en venta. Solamente me dieron la oportunidad de compartirlo con mis seguidores, mis seguidoras. Cuando veo algo así especial, cuando veo algo único, lo primero que se me viene a la mente es para mis cazadores. Para mis cazadores que siempre están ahí lealmente siguiéndome en cada canal. En cada video de este canal. Hasta luego. Cuídense mucho. Me despido. Es hora de irnos. Hay que comer. Bye.